¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya me sentí! Así arrancó. Un nuevo bloque de Julieta TV, así que vamos a preguntarle a José María. Me contabas que estabas haciendo algo de música. Bueno, sí. Con la anuencia de Vía del Sur, estamos sacando un compact, que acá lo tenemos justamente. José y Ricky. Easy. Easy. ¿No? Que debería ser easy, ¿no? O sea, fácil, fácil. Fácil. Que incluye el remix inédito de Dale Más al Panadero. Bueno, son temas de Ricky Martin traducidos al español. ¿Pero él sabe que vos cantás arriba de él o...? Bueno, yo soy muy amigo de Ricky. ¿Pero vos estudiaste canto? Yo estudié canto. Estudié canto con Héctor Vidonde. Yo Vidonde enseñaba y dije, bueno, tengo que hacerlo con él porque realmente es un fenómeno. Y estudié con grandes, con Alfredo Alcón, con Paloma San Basilio. Y bueno, ya que estudié con Paloma San Basilio, con Alfredo Alcón, dije, ¿qué hago? ¿Me pongo una pajarería o estoy canto? Tengo una duda, José. Esto es humor, supongo. No, 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 no. Nada que ver con el humor. Esto lo hago en serio. Es más, estamos haciendo un lanzamiento por todo el país. Vamos a estar, si Dios quiere, en Montegrande la semana que viene. ¿Monte Grande? Con el lanzamiento del Compact. Y te traje justamente bailarinas para mostrarte cómo bailamos como Ricky Martin. Y ahora para todos ustedes voy a bailar en homenaje a Ricky Martin. Bueno. No, no, no. Arranca José María Vizorte. Con su Easy Easy. No, no, no. Animal, mi abuela toca entre mien y sal. Su veneno se ha enredado en mi ser. No puedo. Y en un rincón caímos juntos en un ritmo de pasión. Y al tocar mi piel sentí el calor. Yo puse el deseo y me puso el color. Si pens, si pens. Ay, mira, sin luz, sin luz. Me enloquece y cuando baila, camina. No puedo parar. Esa mujer me va a matar. Si pens, si pens. Cualquiera. Sin luz, sin luz. No, no. ¿Qué se hace sensual? No. No. El zapato. ¿Y eso? Yo puse el deseo y me puso el color. Chicos, no se ríen. Se lo pido. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Sos un hijo de puta. Para ser Robocop. ¿Qué te reí, gordo? Se pegaron en los huevos. Perdón, mi zapato. ¿No pueden mover el zapato, chicos? El zapato. ¿Alguien no tiene zapato? ¿Me mueves el zapato, por favor? ¿Qué se hace? Dale, zapato, Juan. No estoy boludeando. Dale, dale. Dame el zapato. Gracias. ¿Qué están jugando? Tranquilo, tranquilo. Es que te reí, vos. Perdóname, yo quiero saber de qué te reí. Yo no me estoy riendo. ¿Cómo no se va a reír? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a reír así? Esto es arte. Esto es ballet. Yo estoy de los seis años. No me estoy riendo. No estoy mirando. ¿Cómo te empezaste a reír, Larry? Me parece que no me merezco. No me merezco lo que hice porque yo ahí, esto que ves acá, esto no es solo el archivo, esto es hablar arte. Traspirado, todo transpirado, dejé arte ahí para que se caguen de risa la señorita, los chicos de producción, los camarógrafos, el director que no sabe ni 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 lo que poncha. Dejame de joder. Dejame de romper las pelotas. Una falta de respeto. Idiotas todos, incompetentes todos. Todos, todos incompetentes. ¡Felices! Bueno, seguimos con el tercer bloque. Antes que nada, te quiero agradecer porque la estamos pasando bomba con los chicos, lo comentábamos. ¿Sí? Es un equipo de producción. Chicos, la verdad, este aplauso para ustedes. Bueno, gracias. No, no. Bueno, ¿quién me quiere contar algo? ¿Algún proyecto personal que tenga? No, no, ¿puedo proponer una cosa, chicos? Sí. ¿Qué tal si hacemos una ronda de chistes? ¡Ay, qué buena idea! ¿Qué es para el equipo? Teniendo en cuenta que tenés a los cinco personajes más que más que más. Es una previsión. Bueno, bueno. ¿Eh? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? ¿Vas a hablar? Sí. Un gallego le dice a otro, ¡Hoy en Panolo! ¡Mirás a Paloma muerta! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! Yo les propongo a toda la teleplatea ¿Qué es una banderola? Colaboran ustedes. ¿Qué es una banderola? Una ventanita de Aniluario. ¿Vantana? No. Un simbolo de la patriola. ¡Ah! ¡Banderola! Este es gestual este, ¿eh? A ver usted que sabe tanto. ¿En qué mano tengo a la langosta? Sigo con animalitos. Un camarón se encuentra con otro y le dice, ¿Qué te pasa que te veo triste? Nada. Mamá hace 15 minutos y le dice, ¡Fue un cóctel y todavía no volvió! ¡Uy, uy, uy! Entra un señor a una casa de disfraz y le dice, mire caballero, esta noche tengo una fiesta de disfraz muy importante y con mi señora hemos decidido ir disfrazados de Adán y Eva. Y bueno, no sé cómo decírselo, pero yo estoy muy bien dotado, no sé si usted me va a poder satisfacer la necesidad de disfraz que tengo, no sé si me entiende. Sí, sí, dice el caballero, dice el vendedor, que ya le calla un poquito mal el dejo de fanfa del tipo. Dice, váyase ahí al guardarropa, que yo le voy a ir alcanzando los disfraces a ver qué podemos hacer con su bien dotés que tiene, como para decirlo de alguna forma. ¿Le alcanza? Una típica hojita de parra, ¿eh? Traje típico de Adán. El tipo se lo proba y dice, no, no, ya arrancamos caballero con esto. Está bien, está bien, vamos a seguir probando. ¿Eh? Una hoja de gómero. No, tampoco, no vamos ni por la meta con esto. Ajá, bueno, vamos con esto. Un brote de palampalán. No, ni tres cuartos tapamos con esto. Tampoco te sirve este del palampalán. No, bueno, vamos con la hoja de palmera de atilera, a ver si te sirve esto. No, tampoco me sirve, me queda casi todo el amigo afuero con los compañeros. Tampoco te sirve esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos con esta rama de abedula, a ver si te tapa algo. No, tampoco, tampoco me alcanza con esto. Bueno, yo te puedo proponer algo, ¿eh? Ya que tenés semejante miembro, ¿por qué no te tirás los huevos en la espalda y te metés la porr*** de la boca y vas infrasado de hombre rana? La cointia de tu madre, Pampadónico, de p*** que tenés. A ver si el tamaño es lo único que ha hecho, metétela en el orto mismo, la p*** que le ha sacado el bop al gato y la ha metido ahí adentro. Te pido, por favor, no digas este tipo de palabras. Yayo, por favor. Así lo largó Carrito Bala una vez que vino en el 95 al programa y nadie se me robó la otra mano. Yayo, por favor, te lo pido. ¿Puedes contar otro, Yayo? Cualquier del tipo que se está bañando se le empieza a parar la p*** y se te está acordando de la morocha de anoche de la colorada de la semana pasada, se le escapa justo un pedo, se da vuelta y dice vos callate que tenés tu historia y también y todo después. Esto es un programa de televisión y estoy conduciendo yo y te pido, por favor, que te tranquilices. El capitán del Titanic que dice nos estamos hundiendo, vamos los botes. Marineros le dice Capitán y muchas mujeres primero. No cuentes más. Ah, soy con... Poneme a garra yo ahora, le hice el capitán. Imagina con qué mano me hago la p***. Tampoco te cierro. No, no, pero...